En la vereda del Manzanillo, cuando empezó la colonización acá en Ciudad Bolívar, que data de 1839, inician la tumba de la montaña en lo que es la parte hoy donde está el municipio, la parte más plana, como de mejor de entrada en ese entonces y de exploración. Y se van volteando por el lado de lo que hoy conocemos como el Manzanillo, hasta el punto de que una de las primeras haciendas que montan en este sector fue la Candela. Estamos hablando más o menos del año de 1840-1841, que ya hay pastos, ya han tumbado montaña, pero hay algo mucho mejor, porque ya van buscando la comunicación de acá, los colores van buscando comunicación con Concordia y con el pequeño caserío de lo que era Salgar. La primera dicen que los colonos que se fueron lanzantrando y se fueron adentrando hacia esta parte del Manzanillo eran de una política liberal, por ello siempre eran denominados Manzanillos, izquierda pero más predominaba más la palabra Manzanillo. Y otros dicen que fuera de que había por ahí liberales, también era una región o era un cañón donde se encontraba mucho este árbol que se llama el Manzanillo, o casfi, que es algo que produce como una bacteria que da mucha rasquilla en el cuerpo. Es de anotar que gran parte de esto fue productor en maíz, fríjol, y sembraron tabaco hasta la parte alta más o menos del chispero que llaman, que fueron ese casereíto que hay antes de llegar a la escuela, por esas lomas se cree que fueron unos tabacales grandes y que fueron propiadas también de los Vélez, porque la finca hoy, lo que hoy conocemos por el Manzanillo como la finca de los Vélez, fue un caney en esa época, un secadero de tabaco. O sea, el Manzanillo prácticamente, pues esa vereda es muy grande, muy agrícola y desde sus inicios, porque el fique que sembraron allí también fue considerado, y el café ya fue llegando como la parte de lo último, que ya fue llegando, porque eso, el café, sí hay que reconocerlo que los primeros cultivos de café fueron en Farallones, y ahí se fue llevando a la comarca, y eso fue como en complicidad con la iglesia o el párroco del momento. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Dios del cielo que alumbra en las mañanas y también que brilla en más el sol, Dios del cielo bendice nuestras almas, tú que traes el amor. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Dan, 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 dan La Navidad aquí en la vereda del Manzanillo la vivimos, se puede decir que todos en comunidad. Aquí no se celebra el 24 sino el 26 porque nos gusta más que celebrarlo un día sábado porque estamos todos casi presentes acá en la vereda, acá en la institución. Para ese día les tenemos la zancochada a la comunidad, le tenemos los detalles a los niños para todos, por la noche hacemos la parrandita, la fritanga, todos otra vez para la comunidad y sí. En la noche de las velitas del 7 de diciembre, no, cada uno en su casa, cada uno en su casa, en su hogar con su familia, prenden sus velitas, aquí en mi casa yo la prendo con mis hijos y ya, no es como mucha cosa pues que hagamos el 7 de diciembre. ¡Muy bien, vamos todos! La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, sus cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, por ver a Dios nacer. La Virgen lava pañales y los peces en el río, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben los peces en el río. Que el hombre en las entrañas de una Virgen naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En torno a él os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro hijo manado, suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en su pesebre. Que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Consideración día séptimo. Representemos el viaje de María y José hacia Belén Llevando consigo a un no nacido, al creador del universo, hecho hombre Contemplemos la humildad y la obediencia de ese divino niño Que aunque de raza judía y habiendo amado durante siglos a su pueblo Con una predilección inexplicable, obedece así a un príncipe extranjero Que forma el censo de población de su providencia Como si hubiese para él en esa circunstancia algo que le halague Y quisiera apresurarse a aprovechar la ocasión de hacerse empadronar oficial y auténticamente Como súbdito en el momento en que venía al mundo El anhelo de José, la expectativa de María Son cosas que no puede expresar el lenguaje humano El Padre Eterno se halla Si no es ilícito emplear esa expresión Adorablemente impaciente por dar a su hijo único al mundo Y verle ocupar su puesto entre las criaturas visibles El Espíritu Santo arde en deseos de presentar a la luz del día Esa santa humanidad que él mismo ha formado con divino esmero Oración a la Santísima Virgen Soberana María que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad Mereciste que todo un Dios te escogiera por madre suya Te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma Y la de todos los que en este tiempo hagan esta novena Para el nacimiento espiritual de tu adorado hijo Oh Dulcísima Madre Comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con la que guardaste tú Para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por la eternidad Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Oración a San José Oh Santísimo San José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús Infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios Y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza Te ruego por el amor que tuviste al divino niño Me abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente Mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo, amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Dios te salve María, gloria al Espíritu Santo Tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, 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 amén, Jesús, vida. O sapiencia suma del Dios soberano, que a infantil alcance te rebajas sacro. O divino niño ven para enseñarnos la prudencia que hace de verdaderos sabios. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven pueblo, dice los mandatos, ea ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas, no tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, 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 Jesús, viva, oh raíz sagrada de José, que en lo alto presentas al orden tu fragante nardo, dulcísimo niño que ha sido llamado lirio de los valles, bella flor del campo, ven a nuestras almas, ven no tardes, tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes, tanta no tardes Tanto Jesús, ven, 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 ven Amén, Jesús, viva Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio Sacamos, oh niño, con tu blanda mano de la cárcel triste Que labró el pecado, ven a nuestras almas Ven, no tardes, amo Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes, tanta no tardes Tanto Jesús, ven, 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 ven Amén, Jesús, viva Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio Niño tan precioso, dicha del cristiano Luzca la sonrisa de tus dulces labios Ven a nuestras almas, ven, no tardes Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes, no tardes No tardes, tanto Jesús, ven, 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 ven Amén, Jesús, viva Espejos y manchas, santo de los santos Sin igual imagen del Dios soberano Borra, borra nuestras culpas, salva el desterrado Y en forma de niño, del misero amparo Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús Ven, 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 amén Jesús, viva Rey de las naciones, Emanuel Preclaro De Israel anhelo, pastor del rebaño Niño que apacientas con suave y callado Ya la abeja arisca, ya el cordero manso Ven a nuestras almas, ven, no tardes, tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven Ven, ven a nuestras almas, no tardes, tanto no tardes, tanto Jesús Ven, 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 amén Jesús, viva Abranse de los cielos y llueva de lo alto Bien hecho rocío como riesgo santo Ven hermoso niño, ven Dios su manado Luce, 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 bella flor del campo Brota flor del campo Ven del campo Ven a nuestras almas, ven, no tardes, tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven a nuestras almas Amén, no tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, 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 amén, Jesús Ven que ya María previene sus brazos, de su niño vean el tiempo cercano Vean que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrado Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, 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 amén, Jesús Del débil auxilio del doliente amparo Consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi sueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 amén, Jesús Véase mis ojos de ti enamorados Véase ya tus plantas Véase ya tus manos Posternado en tierras Te tiendo los brazos Y aún más que mis frases Te dice mi llanto Ven a nuestras almas Ven no tarde santo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes Tanto Jesús, ven, ven Ven, ven, amén Jesús Ven Salvador por quien suspiramos Ven a nuestras almas Ven no tardes santo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes Tanto Jesús, ven, ven Ven, ven, amén Jesús Oración al niño Jesús Acordado su dulcísimo niño Jesús Que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento Y en persona suya a todos vuestros devotos Estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad Agobiada y doliente Todo lo que quieras pedir Pídelo por los méritos de mi infancia Y nada te será negado Llenos de confianza en vos, oh Jesús Que sois la misma verdad Venimos a expresaros toda nuestra miseria Ayudadnos a llevar una vida santa Para conseguir una eternidad bienaventurada Concédenos por los méritos infinitos de vuestra encarnación Y de vuestra infancia La gracia de la cual necesitamos tanto Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente Seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza Y de que en virtud de vuestra divina pobreza Escogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki-tuki-tuki-tuki, toki-tuki-tuki-tbu-tam Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki-tuki-tuki-tuki, toki-tuki-tuk-tam Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tukita, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Pues aquí en la vereda del Manzanillo todos quieren mucho a Olga porque ella es la representante de todas las cosas que se hacen acá va a haber una actividad, ella es la primera que está y por eso nos gusta acogerla como representante Lo que más me gusta de la vereda del Manzanillo son mis compañeras, mis amigas porque soy una persona muy extrovertida y me gusta con esas personas como llámelas bien, pasarla bueno en un día de familia como es el día de la madre aquí hacemos muchas presentaciones en una de esas me incluyo yo porque para eso soy, me gusta mucho, la comunidad se divierte mucho con las bobas que hacemos acá y no, y me gusta esta vereda para vivir y me gusta esta vereda para vivir hacia Belén va una burra de Rinrín, yo me arremendaba, yo me arremendé, yo me eché un remendé, yo me lo quité Cargada de chocolate, lleva en su chocolate la rin rin Yo me remendé, yo me remendé, yo me he hecho un remiendo, yo me lo quité Su molinillo y su alapre, María María, ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están comiendo María María, ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están comiendo En el portal de Belén, rin rin Yo me remendé, yo me he hecho un remiendo, yo me lo quité Gitanillos se han entrado El chocolatillo que está en la cuna, rin rin Yo me remendé, yo me he hecho un remiendo, yo me lo quité Los pañales le han robado María María, ven acá corriendo Que el español y yo se lo están comiendo María María, ven acá corriendo Que el español y yo se lo están robando Y se ha vuelen va una burra rin rin Yo me remendé, yo me he hecho un remiendo, yo me lo quité Cargada de chocolate, lleva en su chocolate la rin rin Yo me remendé, yo me he hecho un remiendo, yo me lo quité Su molinillo y su anapre María María, ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están comiendo María María, ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están comiendo Que el chocolatillo se lo están comiendo Gracias por ver el video.